Ya bombo, no es ficción, si estamos aquí es por la motivación, la situación de la nación Si tú no podes haces tu maldición, so dale 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 duro, tenemos talento seguro Esto dicen el maduro, soy chaval no tengo puro, hola 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 Mucha boca y no controlas, se pone cachonda a solas Baby sabes que me molesta noche nos metemos en líos, menos de 18 no quiero gríos Hago que los altavoces estallan, que no se callan y no me fallan Ya bombo, extricción, ya bombo, extricción, no extricción, ya bombo Tengo la magia que te hace sentir, si, el dolor de los enemis Diez castelitos y un par de tabajos, hace falta mucho pa' dejarme aspir Baby conmigo tu no te equivoques, yo que criticas si no me conoces Soy de la calle, yo hago que se calle, estoy como Mateo y con todos mis jeans Esto no es ficción, televisión, en entrevistas estoy en acción I don't know why, but we digress, we keep it moving pero al revés It don't sweat, African style, and if you touch me you gonna die Esta noche nos metemos en líos, menos de 18 no quiero gríos Hago que los altavoces estallan, que no se callan y no me fallan Ya bombo, extricción, ya bombo, extricción, no extricción, ya bombo Ya bombo, no es ficción, conectan todo uso y la tentación Todo tranquilo con la bendición, hago que suba la iluminación Baby tranquila que yo lo controlo, tú mueves el culo que sos lo que quiero Me llama, me llama, me llama, me llama, me llama, me dice que quiere dormir en mi cama Esta noche nos metemos en líos, menos de 18 no quiero gríos Hago que los altavoces estallan, que no se callan y no me fallan Ya bombo, no es ficción, ya bombo, extricción, no extricción, ya bombo Esta noche nos metemos en líos, menos de 18 no quiero gríos Hago que los altavoces estallan, que no se callan y no me fallan Ya bombo, extricción, ya bombo, extricción, no extricción, no extricción, ya bombo Si, 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 si... Gracias por ver el video.